¿Qué es Jorge Villamil? Todos seguramente hemos cantado las canciones de Jorge Villamil Amigo, cuánto tienes, cuánto vales Y nuestra sociedad nos ha ido enseñando a valorar a las personas por lo que tienen Y tristemente, caemos en esa trampa Valoramos al rico por su apariencia Valoramos al docto por su ciencia y por su saber o su expresión Pero cuando nos miramos a nosotros mismos A veces caemos también en esa misma trampa de no valorarnos Nos ponen un reto y la palabra que aparece Si seré capaz, si podré, pero ¿por qué no? Es que no me he atrevido, no me he valorado Son muchas las cosas que yo sé, puedo, tengo y alcanzo ¿Por qué no hacerlas? Bueno, debo comenzar por lo primero Valorarme a mí mismo Soy un ser humano Soy hombre Soy inteligente Soy creyente Tengo capacidades Oportunidades Entonces, bendito sea Dios Tantas cosas buenas que me da Y a veces yo ni siquiera me doy cuenta No me valoro Te invito a que hagas ese ejercicio ¿Cuáles son tus cualidades? Tus aptitudes Y valórate Seguramente descubrirás algo muy importante Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!